Esto pasó en el municipio de Garupá, fueron 23 las personas que resultaron lastimadas porque los atacó un cardumen de palometas, la mayoría en realidad tuvo lastimaduras leves, lesiones leves, pero fue una chica de 20 años la que sufrió una herida profunda en uno de los dedos de su pie derecho y un chiquito de 11 años fue mordido en una de sus extremidades también, cuando se bañaba en una zona de poca profundidad. En el verano pasado los ataques de palometas se registraron no solo en misiones, también hubo casos en la provincia de Entre Ríos, en Buenos Aires, en Santa Fe, en Rosario con más de 60 heridos de distinta gravedad.